Traicionera, no me importa lo que tú me quieras, mentirosa, solo quieres que de amor me muera, traicionera, en mi vida fuiste pasadera, mentirosa, no me importa que de amor te muera. Bueno y estamos de vuelta con su programa Viva Mejor, el día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la rehabilitación oral post tratamiento de conducto y en este bloque vamos a hablar un poco de la parte preventiva y de cuidados obviamente que tenemos que tener acerca de este tema. Antes de continuar con este tema vamos a ver una nota que está preparada para este bloque. ¿Qué sucede después del tratamiento de conducto? Después del tratamiento de conducto hay que tener ciertos cuidados con la pieza dental tratada. Para cuidar esta zona se recomienda cepillarse dos veces al día y utilizar hilo dental. No olvidarse sus citas con el dentista para que verifique la recuperación de su diente. Evite ingerir alimentos duros ya que al masticarlos puede lastimar e incluso quebrar la pieza dental. Estos cuidados serán de gran ayuda para que su diente pueda adaptarse de manera correcta y vaya fortaleciéndose poco a poco. Hoy vamos a seguir conversando acerca de este tema. Les recuerdo nuestros números de teléfono es el 042-22-1618 para que se comuniquen con nosotras. Estamos pues obviamente aquí para poder contestar sus dudas. Hablemos un poquito de las complicaciones que se podrían dar en este tratamiento de conducto. Si yo no tengo los debidos cuidados en esta pieza, ¿qué podría pasar? A ver, si no tenemos el debido cuidado después de realizar el tratamiento de conducto, sí podría surgir una fractura de la pieza dentaria y una vez que está la fractura, la pieza tendría que irse a extracción. Por eso es muy importante que luego de que se finalizó el tratamiento de conducto, hacer una buena rehabilitación, sea en la colocación de un poste, sea en una restauración definitiva, sea en la colocación de una corona, en sí lo que la pieza dentaria necesite. Y eso es muy importante porque nos quedamos a veces a medio talle, ¿no? Así es. Los pacientes van al consultorio, se realizó un correcto tratamiento de conducto, pero por A o B motivo, por presupuesto quizás, no podemos ir a la parte de rehabilitación. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente un tratamiento de conducto se lo termina muy bien, la técnica estuvo correcta, se hizo lo que se debió hacer, pero se lo deja con un material provisional. Este material provisional, ¿qué tiempo después comienza a filtrarse? El material provisional por lo general empieza ya a filtrar, al transcurso de una semana, ya un material provisional empieza con una filtración. Ahora, es importante igual conversar con el paciente, explicarle al paciente antes de realizarse el tratamiento y tener la apertura de que el paciente me diga, doctora, sí, me puedo realizar el tratamiento de conducto, pero no tengo ahorita como para hacerme la rehabilitación. Entonces, uno ya coloca un material quizás, no definitivo, pero algo que tenga mucha más durabilidad que un material provisorio. O mínimamente la colocación de un poste, si es que ha tenido mucha pérdida de tejido dentario. O sea, se debe conversar con el paciente, eso es muy importante. Y por ejemplo, dado el caso, porque se da también, que por A o B motivo la persona no pueda económicamente terminar en una rehabilitación oral. En ese caso, obviamente, estamos dentro de lo que es la odontología preventiva y conservadora, de que tratamos de que el diente no se pierda hasta el último. Pues no, por más de que sea fracturado, siempre vamos a agarrar un pedacito para ponerle un poste y rehabilitarlo. Pero en el caso de que por A o B motivo no tengamos la parte económica, pues en ese caso, ¿qué le recomendaríamos a ese paciente? ¿Que se haga el tratamiento de conducto o ya tendríamos que llegar a una extracción? Si el paciente me manifiesta de que no tiene un presupuesto quizás para hacer una rehabilitación, habría que evaluar qué tanto tejido tengo yo en la pieza dentaria. Porque si yo ya no voy a tener una relación corona-raíz o tengo mucha pérdida de tejido, no justifica que se someta al paciente a un tratamiento de conducto, porque al final del día no va a ser un éxito, sino que puede fracasar por no haber tenido una buena rehabilitación. Así es, entonces vamos quizás a gastar en la primera parte, pero el diente igual se puede perder. Tenemos una consulta a través de Facebook, la vamos a leer. Siento dolor en la parte de los dientes y me provoca además dolor en la cara y la cabeza. ¿Por qué puede ser? ¿Podríamos contestar? ¿Qué pasaría en este caso? Porque podría sentir no solamente a nivel de las piezas dentarias, sino que se irrigue o se expanda en otros lugares también del dolor. Puede ocurrir que el paciente tenga un dolor irradiado, generalizado, obviamente porque estamos llenos de fibras nerviosas, pero en sí cuando tenemos un problema que es endodóntico, el dolor es mucho más localizado, o sea, es puntual, siempre por la noche se manifiesta un poco más, sea de la arcada derecha o la arcada izquierda, muy rara vez es un dolor totalmente generalizado como lo manifiestas. Igual es muy recomendable que hagas una visita a tu odontólogo de confianza, tome unas radiografías y te haga un diagnóstico para que salgas de cualquier duda. Sin embargo, sí puede estar relacionado, porque si el dolor ya comienza en el diente y me dice, tengo dolor en otro lado, es que como todo está conectado, tenemos nervios, arterias y todo está conectado, pues se puede dar. Pero siempre hay que hacer una valoración con un especialista para poder llegar a una conclusión de lo que está pasando, pues no, obviamente. ¿Lo que es la rehabilitación oral? ¿Qué complicaciones se podrían dar si el paciente no sigue nuestros pasos y nuestras recomendaciones? Bueno, nosotros siempre recomendamos que, nosotros siempre trabajamos en conjunto, generalmente la rehabilitación trabaja mucho con lo que es parte de endodoncia y con lo que es periododoncia. Entonces, si el paciente ya ha sido sometido a un tratamiento de conducto, siempre es importante que termine la cadena con una rehabilitación. Obviamente, esta rehabilitación va a depender de la cantidad de tejido remanente que el paciente tenga en la boca. Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber? La más común es que a veces va el paciente, después de haberse hecho el tratamiento de conducto y llega y ya la pieza se ha fracturado. Uno le pregunta, ¿hace cuánto se hizo el tratamiento de conducto? Hace tres años. Entonces, es una complicación que se presenta porque el paciente no siguió el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. Y esa sería, por ejemplo, otra duda. Ya ha pasado tres años de mi tratamiento de conducto. ¿Ese tratamiento de conducto sigue vigente, por decirlo así, o tengo que rehacerlo? Por ejemplo, yo siempre tomo radiografía antes de hacer cualquier tipo de rehabilitación, pero siempre remito al endodoncista para que él dé un diagnóstico más certero y valore, porque en ocasiones aún se encuentra, dependiendo con qué material pusieron, obturaron el conducto, en ocasiones fue material provisional y ya viene sin nada, ya se recomienda que se repita el tratamiento, pero en ocasiones sí viene con un material un poquito más duro, como un yonómero. Entonces, cuando está perfectamente sellado, igual, contando la data del tratamiento que fue realizado hace mucho tiempo, sí me gusta que el endodoncista haga su valoración. Previva, exactamente. Tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Glenda Bersola, de Daule. Glenda, de Daule. Un abrazo a todas las personas de Daule. ¿Cuál es su consulta? La felicito por el programa porque es muy interesante y muy educativo. Muchísimas gracias, Glenda, por estarnos viendo a través de la televisión. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es, yo me hice los tratamientos de conducto y los perdí, pero antes de perder los tratamientos de conducto, a mí me salieron unas raíces. Yo quisiera que hablaran sobre ese tema porque no le encontraba yo, no le encontraba explicación que me habían salido unas raíces a los lados y tuve que sacarlas todas. A ver, previo tratamiento de conducto, ¿tenía unas raíces a los lados de su diente que se iba a hacer el tratamiento de conducto? No, yo ya me había hecho tratamientos de conducto. Ok. Ya, entonces tenía unas muelas que tuve que sacármelas porque no se le pudo hacer el tratamiento de conducto. Ok. Y como en tres de ellas me habían salido unas raíces. Ok. ¿A qué se debe? La felicito de todas maneras por el programa. Muchísimas gracias, Glenda, un abrazo grande. Felicí a la mujer también. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, aunque salta un poquito, creo. Bueno, a ver, vamos a conversar acerca del tema, analizando, porque en realidad cuando hablamos de que nos aparecieron unas raíces, quizás en el momento que se hizo la extracción de las otras piezas, el odontólogo, el profesional que hizo esa extracción quizás no tuvo recaudo, no se dio cuenta de que nos quedó algo, nos quedó un resto más o nos quedó algo extra en la boca. Sin embargo, si ya fueron obviamente ya extraídas esos pedazos, ya no tenemos por qué preocuparnos. Sí tenemos que preocuparnos obviamente del diente que está endodonciado. Quizás también la duda es que hicieron, a veces pasa, no sabemos quién es el tratamiento, hicieron el tratamiento de conducto y lo hicieron solamente a nivel de una sola raíz. Entonces quizás me dicen, me aparecieron nuevas raíces porque quizás no completaron el tratamiento en las otras raíces. ¿Puede pasar eso o qué podría pasar? Bueno, puede suceder, sobre todo en los molares, que pasa mucho de que se trata una raíz y quizás dos no están tratadas, pero es muy poco en realidad. Igual es, tenemos que avisar al paciente, puede que no haya ingresado dos raíces, pero porque estas estaban obliteradas, porque habían nódulos cálcicos, existen infinidades de motivos por los cuales no se puede realizar, pero uno tendría que avisarle al paciente cuál es el caso de él. Para que sepa también en un futuro, si hay algún tipo de complicación, pues que no todas sus raíces fueron tratadas, obviamente por algún motivo, y que obviamente pues tiene que tener un poquito de precaución en estos dientes. No sé cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. ¡Gracias!